No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que dormir calientita No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que dormir calientita Ella me pide que recalca, me le pego y yo la mato